Nosotros estamos representando el derecho a la justicia y que no debemos atender nunca nadie, ni por su tamaño, ni por su origen. Y bien, el niño que parece que está bailando le pegó al niño que está tirado. Y el profesor no está regañando, eso quiere decir que está haciendo justicia.